La reforma agrícola Es una situación en la que personas inocentes desaparecen noche tras noche ¿Sabes? Creo que dentro de poco no dejarán que leamos la Biblia en este país Porque todo lo que hay dentro, todas las páginas se considerarán revolucionarias Estoy aquí para llevarme la Eucaristía La Iglesia debe levantar su voz en protesta cuando una sociedad está tan harta de injusticias Te han nombrado arzobispo No soy el más indicado Yo te apoyaré Otros no ¿Usted cree que iré al cielo cuando muera? ¿Por qué se pasa tan mal aquí? Alguien tiene que oponerse a esto Ha llegado la hora en la que él debe hablar Mi tarea no es la de dirigir este país Mi tarea es la de evitar que maten a mi pueblo y a mis sacerdotes Vosotros sois la Iglesia Sois el pueblo de Dios Sois Jesucristo Aquí y ahora Cada uno de vosotros Sois uno de nosotros Somos el mismo pueblo No debemos permitir que eso vuelva a suceder